¡Suscríbete al canal! Que soy el malo y todo el mundo te cree ¿Y si ya se la saben? La verdad ¿Cómo? Si ahorita les hago una prueba ¿Ya se la saben? Sí, ya no se la saben A ver, ya me enteré Bueno, si se la saben ¿Qué quiere que te... Un pedacito, pedacito, pedacito Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu pie Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados ¿Qué gano olvidándote? Yo quiero que sigas en mi vida ¿Puedes decir la letra? Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi ser Ok Mi piel, por si acaso Chinte, guas, hombre Ya vengo Nos hiciste perder el argumento Chale Por eso les hice la prueba Porque digo, con tantas canciones A ver, otra, otra Otra, 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 a ver Náufragos Bésame sus besos Como yo en secreto ¿Qué tal? Reprobado Te van a poner a estudiar las canciones ¿Ya ves? La letra Reprobado Entre amigos, entre hermanos ¿Sabes cosas que no les gusta uno del otro? No A ver, ¿qué no te gusta? Este, Julio cuando está cansado es bien intenso Ajá Bien intenso Y Vivi Vivi Es de esas personas Que no se monta En tu desesperación Cuando tú estás desesperado Y eso es muy desesperante Voy a olvidarte Voy a borrarte Ok, pues está muy interesante ¿No? ¿Aquí quién se le ocurrió? ¿Cómo fue esto? Es una cosa que desarrollamos Junto con el fotógrafo Que además hizo todo el diseño O sea, Fernando Ibarra Un chico talentosísimo La idea es Sabíamos que el disco Se iba a llamar Desamor Sabíamos de la temática de las canciones Y queríamos representar en el arte Todas las etapas ¿No? Porque creo que todos los seres humanos Vivimos Bastantemente en este círculo ¿No? Vamos de uno al otro Vamos del amor al desamor Y Y como se puede ver aquí atrás ¿No? Las imágenes representan Diferentes momentos En una relación Y la portada Pues representa el desamor ¿No? Vemos a la A la modelo Desnuda Triste Asustada Supongo que frágil Este Se ve pequeñita ¿No? Como que está a punto de romperse Tal vez Y justo es como creo que nos sentimos todos Cuando estamos en una etapa de desamor Oigan y bueno Empieza gira Este Firma autógrafos Va a haber un concierto en noviembre Escuchen al público Por favor Empezamos Estaremos viajando Promocionando el disco Los próximos dos o tres meses Intensamente Intensamente Porque la idea es que todo el mundo sepa que hay un nuevo disco de Ray Que hay afuera en las tiendas Este Y también Estaremos Empezando la gira En el Auditorio Nacional Que es uno de nuestros juegos favoritos para tocar Porque es lindísimo ver a tanta gente Y además creo que Puedes lucir Un muy buen espectáculo Porque siempre siento que está especialmente planeado para el concierto Y la vez pasada La gira pasada Hicimos Hicimos la oportunidad de hacer cinco shows en el Auditorio Y en esta ocasión Queremos Queremos por lo menos doblar la cantidad Venga Unos diez Unos diez Auditorios O Que vengan más Eso es todo Pues les quiero agradecer mucho Gracias a ti Y mandar un saludo a A tu casa TV Claro que sí Bueno nosotros somos Ray Y a toda la gente que está viendo A tu casa TV Les mandamos un fuerte abrazo Y que compren Este disco de Desamor Que nos encanta Hicimos con tanto cariño